Ahora les presentamos este proyecto que fabricamos en el taller Toco Madera y se trata de este conjunto de lavabo y repisa flotantes y este es el primer video de una serie de tres que incluyen todo el proceso hasta los acabados finales Explícanos Axel, estamos fabricando un mueble con madera sólida para colocarlo debajo de una cubierta la cubierta va a utilizarse en un sanitario lo que hicimos fue tomar la decisión de fabricarlo con madera sólida un pequeño faldón la madera sólida tiende a tomar su propia forma, tomar torceduras realizamos un estriado a mitad de lo que es el grosor de nuestra madera para que pudiéramos romper con la tensión del propio material y sea un poco más fácil el armado tenemos ya nuestras tablas a corte 45 para realizar un perfecto pegado aquí y estamos por resolver el mueble colocando unos tornillos para eso necesitamos barrenar lo que es el canto y después colocar el tornillo para que quede pegado ya el último proceso, el proceso del acabado estamos pensando en colocarlo en negro acompáñenos para ver todo el proceso claro, claro, ahorita vamos a ir documentando todas las etapas del proceso y vamos a aprovechar para comentar precisamente esto que dice Axel que es muy importante, esta tabla, a ver si la alcanzan a ver, está torcida como hélice aquí el dicho de árbol que crece torcido jamás se endereza no aplica porque si le hacemos ranuras para liberar la tensión si lo enderezamos obvio se va a enderezar al momento de armarlo y pegarlo al mueble entonces todas las piezas tienen esta ranura para que precisamente se libere la tensión y bueno vamos a ir documentando todas las partes del proceso los tornillos que le vamos a meter primero vamos a hacer caja para después ponerle un taponcito de un clavacote y lo que va a estar interesante va a ser la parte del acabado porque van en negro ¿no? pero van en negro que quieres que se vea un poco la veta ajá, negro sólido pero con la veta un poco viva ajá, esos son los retos que me gustan ok amigos vamos a hacer primero las cajas para el clavacote nunca hagan primero el agujero que es el recto porque cuando después quieres hacer la caja la broca se te entierra porque ya no tiene un apoyo directo entonces te gana y te hace un agujerote entonces primero hacemos siempre las cajas para el clavacote ¡Houston! ¡Houston! ¡Tenemos problemas! ¿Por qué se abrió así tan feo? ¡Ay! no me había dado cuenta la punta de la broca está un poco torcida por eso baila a ver si se alcanza a apreciar está torcidita la punta seguramente a alguien se le cayó y bueno se torció más o menos y modo son gajes del oficio y así aquí ahora vamos a tener que aventarnos un no pasa nada se puede perfectamente bien hacer parchecito y todo ya les voy a explicar cómo hacemos esto ok ya hicimos el agujero para las clavacotes el otro agujero y vamos a meter estos tornillos no los vamos a meter directos le vamos a hacer una pequeña guía que va a servir para que sea obviamente guía y también evitar que se nos abra la tabla puesto que si lo metemos completo hay ese riesgo menciono esto porque en muchos videos que vemos sobre todo de tutoriales que vienen de eeuu en inglés meten los tornillos de manera directa pero lo que no se aprecia en esos videos es que la madera que ellos trabajan es madera desflemada quiere decir que ya pasó por un proceso en donde le extrajeron la resina al no tener esa madera la resina esa madera conserva su tamaño pero generó huecos es decir es más porosa de tal manera que se comprime muchísimo más entonces si puedes meter un tornillo directo en madera desflemada porque esa madera se comprime mucho más porque no tiene la resina en méxico normalmente compramos una tabla de maderería normal y si está la tabla entera nada más está seca y contiene toda su resina de tal manera que no se comprime tanto como la madera desflemada entonces por eso es que estamos usando esa guía y hago la mención porque es un error recurrente el que ves los videos americanos y lo que pasa es que están usando otro tipo de madera que se comporta de manera diferente es la nota al margen resulta de ahorita estar haciendo este rollo vamos a hacer la guía y atornillamos no nos importa ahorita lo que ocurre acá acuérdense que las tablas están torcidas como hélice nos importa la unión que estamos haciendo las demás las vamos a ir enderezando bien vamos a poner ahora uno del centro noten que todavía no tiene el resistor aquí vamos a jalar para poder poner la guía podemos enderezar la tabla puesto que ya se ha liberado la tensión con las ranuras que le hicimos si no le hubiéramos hecho esas ranuras hacer este jalón hubiera costado muchísimo más trabajo aquí es donde nos damos cuenta que vamos a tener que reforzar todos los tornillos entraron en esta tabla pero me dan ganas de ponerle dos así en esta dirección entonces vamos a hacerle caja para clavacote y vamos a meterle dos por el otro lado de todas maneras no pasa nada el clavacote va a ser parte de algo que no se va a ver pero eso nos va a ayudar a que se refuerce ¿saben qué? vamos a poner uno en esta esquina ok vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado ya que tengamos en simulación todo armado y vemos que todo cuadra y todo coincide quitamos tornillos, ponemos pegamento y volvemos a atornillar pero ya están los tornillos ya apuntados y todo y es más ya sabemos hasta si se enderezó o no ok tenemos 90 grados 90 grados se enderezó literal se enderezó vamos a hacer exactamente el mismo proceso del otro lado ok banda ya pegamos estas piezas y en lo que fuimos a echar un taco ya secaron ya están pegadas ahora he aquí lo que comentábamos en un principio del video de estas tablas que estaban torcidas y que por eso hicimos estas ranuras esta tabla está torcida como hélice no sé si se alcance a apreciar ahí te das muy bien cuenta porque precisamente tenemos esta diferencia si le emparejamos aquí se levanta del otro lado eso sabemos que nuestra mesa está perfectamente plana porque la hemos medido constantemente y sabemos que bueno esa referencia la tenemos entonces lo que vamos a hacer es que vamos a destorcer este elemento esta tabla precisamente para eso son estas ranuras para liberar la tensión pero también nos pueden servir para rellenarlas con lascas y pegamento a presión las tres mientras la torcemos al revés de como está y ya que secan esas lascas arman estructura en la tabla y vuelven a configurar una resistencia diferente en otro vector o sea le cambiamos el vector de resistencia a esta tabla en la experiencia yo sé que la dejo a cero es decir la dejo plana en la tabla y le pongo las lascas todavía se puede regresar un tantito entonces normalmente siempre para enderezarla la paso hacia el lado contrario de como está torcida es decir esto es cero y allá emparejo también pero si yo le pongo una calza aquí y la tuerzo hacia el lado contrario de como estaba me aseguro de que si quede en cero a la hora de que ya hacemos toda la presión pasarla tantito hace que funcione bien pues vamos a tensar la estructura le vamos a torcer hacia el lado contrario de como está ahí lo fijamos ok ahora acá está levantado precisamente porque es este elemento el que está como hélice vean lo que quiero decir con lo que significa torcerla hacia el lado contrario hemos puesto una calza aquí de tal manera que esa pequeña distancia en teoría si bajamos la ahí es cero ahí está perfectamente alineada te das cuenta cuando este horizonte coincide con el horizonte de la otra tabla ahí se ve ahí estamos en cero ahí está perfectamente alineada pero como hay una posibilidad de que siga trabajando la tabla no la vamos a torcer a cero con esta tablita sino la vamos a pasar hacia el lado contrario justo el espesor de esa tablita y ahí en esa posición le vamos a poner las lascas para que lo poquito que se quiera regresar se absorba ese es un tanteo que yo tengo por experiencia porque esto lo hemos hecho muchísimas veces yo por por no desperdiciar madera y a fuerzas usarla destuerzo lo que sea y lo y lo utilizo esa pequeña maña ya me la sé por así decirlo es exactamente lo que vamos a hacer si checamos nuestro horizonte nos vamos a dar cuenta que está ahora torcida como hélice pero al revés pero bueno es exactamente lo que queremos que esté tantito al revés para que se compense al momento de quitarle los sargentos que queden cero bien ahora lo que nos sigue es meter nuestras lascas de madera exactamente aquí pegamento entonces vamos a meter resistol aquí y hay tres líneas estas líneas cambiaron su distancia entre sí es decir al torcerse como hélice toman otra geometría en el momento de poner la lasca esa geometría se conserva y forma una estructura nueva porque ya se vuelve un sólido se había roto cuando hicimos la ranura en la madera pero se va a volver otra vez un sólido cuando ya hayan pegado las lascas y configuraron de una manera nueva el batidillo del resistor siempre es y mientras aceleramos el proceso a ultra velocidad quiero aprovechar para pedirles una disculpa por el formato tan cambiante en el vídeo no nos fijamos y grabamos algunas partes en horizontal y otras partes en vertical y ahora para la edición cuesta trabajo poder mostrar todo lo que necesitamos entonces hay los cambios tan bruscos en la forma del vídeo pero bueno esos también son gajes del oficio bien vamos a esperar que esto seque y vemos como quedó configurado ahora en la nueva tensión que adquirió esta tabla precisamente vamos a continuar colocando un poco de resistol para la parte de atrás de lo que será el mueble de nuestro lavabo cabe recordar que en las fiestas no falta el amigo de dos metros con sobrepeso que le gusta chupar alcohol a más no poder y siempre termina el lavabo reventándose porque uno se detiene a vomitar y todo cae la idea de este mueble es que tenga suficiente fuerza suficiente resistencia con respecto a todo el conjunto y el muro y así el amigo gordo de dos metros con sobrepeso puede estar en su peda más asquerosa y este mueble siga firme después de recibir toda su vomitada ven esas son tablas de experiencia a la hora de construir metes todas las variables posibles lo que menciona aquí el arqui es muy cierto y aplica totalmente para este tipo particular de mueble porque en realidad es un lavabo flotante entonces no tiene un apoyo vertical que soporte a un gordo que esté vomitando al principio metimos dos tornillos que fueron los primeros que pusimos en cada extremo son más delgaditos al centro le vamos a poner este muy grande que es muy grueso y muy largo entonces nos aseguramos de que esta unión quede completamente firme para que no vaya a haber desprendimientos el mueble tiene que ser estructuralmente autónomo y debe de resistir no su propio peso sino un recargón inesperado de alguien que tropiece de alguien del gordo que va a vomitar o sea de lo que sea o sea o de alguien discapacitado en silla de ruedas que se apoye algo así y aquí vamos con las notas al margen en este caso para el cerrado del armado el encuadre final para que nos quede totalmente a escuadra si nuestros cortes son a 90 grados en donde tienen que ir a 90 y a 45 en donde tiene que ir a 45 y la distancia de las maderas son paralelas entre sí e iguales no hay por qué no nos quede cuadrado sin embargo a la hora de pegar pudiera haber un cierto descuadre tenemos que tener las escuadras los sargentos y todo e ir calibrando esa unión ahora algo muy importante es checar que esté a escuadra a ver esta escuadra? si perfecta? si perfecto ok amigos vamos a dejar que este mueble seque tantito y para que no se me ponga triste aquí mi cuate Axel pues ahí tengo una caguamita ok amigos en lo que secó nos echamos una caguamita ya lo acabamos y se supone que ya debe estar bien seco esto o por lo menos a un porcentaje suficiente como para que ya podamos quitar todas las prensas vamos a ver si las que estaban deteniendo este cajón para evitar que se torciera como hélice funcionaron esa ya se quitó ahí se levantaba y ya no se levanta a ver quítale esta ya no se levanta quitamos la calza no y nada ok amigos pues esto ya quedó bien alineado logramos destorcer esta pieza y ya nos quedó bien 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 ahorita lo que vamos a hacer es quitar esto le vamos a pasar un cúter por ambos lados y con el martillo lo golpeamos y se degollan y bueno le pasamos una lijada y ya queda y vamos a continuar apretando nuestros tornillos darle el último apretón con fuerza en todos los que hemos colocado para cerrar el cajón y colocarle un clavacote de pino aquí va a entrar con su pegamento blanco para que quede bien aferrado y pasamos la navaja para cortarlo al ras si la navaja o el cerrote dependiendo de lo que ahora les comento normalmente estos tornillos apretan y apretan bien pero como la unión tenía pegamento y el pegamento cuando termina de secar encoge un poco entonces afloja un poquito el espacio que ya tenía apretado los tornillos de tal manera que ya seco hay que a mano darles el último apretón digo a mano y no la máquina porque con la mano te das cuenta exactamente de manera directa que tan apretado está quedando en cambio con la máquina no tienes un sentido tan claro del torque que ya tienen como ya vamos a poner los clavacotes hay que estar seguros de que el tornillo por ejemplo este todavía apretó otro poquito entonces eso es porque el pegamento se comprimió y entonces bueno nos aseguramos de que precisamente antes de meter el clavacote estén bien apretados todos el clavacote va con con el pegamento como ya mencionó axel dejamos que seque y ahorita cortamos y enrazamos bueno vamos a quitar el exceso de las lascas con el cúter también por el otro lado y con un martillo le damos un un golpe y se degollan no nos va a importar mucho si se degollan por fuera o abajo eso no estamos cuidando esa parte porque esa parte no se va a ver va a quedar completamente oculta de todas maneras le vamos a pasar la lija para que no quede raspo pero se trata de de cortarla rápido bueno vuelan los pedazos de madera donde esté así muy le podemos pasar así dale un pasón así a todo así como aproximado le puedes dar en este sentido incluso y ya nos queda bueno axel ya está listo para la acción pero vamos a poner en contexto primero antes de la acción estos son clavacotes nada especial con ellos son clavacotes de media de pino hicimos la caja pusimos pegamento y se clavaron estos están secando y llegamos al punto en donde ahora hay que cortar el clavacote y aquí es donde entran el varias técnicas y varios dilemas normalmente si lo quieres hacer con un formón corres el riesgo de que se te rompa por debajo de la superficie y entonces ya de nada sirvió que hayas puesto un clavacote para enrasar tenemos aquí dos tipos de instrumentos diferentes para enrasar estos clavacotes tenemos aquí este cerrote que es la cita de un cerrote japonés que en realidad este lo hicimos nosotros aquí en el taller de manera muy barata y muy sencilla se flexiona la hoja y lo puedes pegar a la superficie y ahí le cortas entonces a ver el buen axel aquí nos va le das del otro lado le das del otro lado para 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 le das del otro lado así porque si se sigue con el riesgo de que se rompa por la presión y cuando se rompa lo que se rompe quede por debajo de la superficie entonces así nos aseguramos de que si se rompe ya está en el centro ya está cortado y ya no tienes bronca sí entonces quedó muy poquitito arriba casi quedó enrasado esto con la lija o con la garlopa ya se pierde y el otro sistema es con este cerrote que es un cerrote que ya venden diseñado exactamente para enrasar apoyas toda la cara el mango está por arriba y se puede voltear el mango si necesitas utilizar otra posición y se puede voltear el cerrote hacia el otro lado por si necesitas la otra posición apoyas toda la cara y exactamente el mismo proceso sí ahora este cerrote que es especial para eso tiene unos dientes muchísimo más finitos precisamente porque va a trabajar con más precisión entonces aplícale igual del otro lado entonces bueno aquí ya ya lo cortamos aquí ya con la con la garlopa ya lo ya lo dejamos enrasado bueno de los dos cerrotes yo uso más este me hace más práctico porque el otro como quiera que sea tiene un pequeño borde despega un milímetro de la superficie de tal manera que esta queda ligeramente inclinada siempre este si lo podemos poner plano por completo ahora les digo este cerrote lo hicimos aquí en el taller y fue muy baratísimo la hoja es un cerrote de esos que se venden en prichos en walmart que traen aquí un plástico muy chafa de construcción china lo quitamos lo hicimos redondito de aquí le hicimos agujeros y lo atornillamos a un mango para que corte cuando jalas y entonces si lo usas para cortar cuando jalas no te importa que sea muy flexible porque se tensa cuando jalas entonces el vídeo de cómo hicimos este cerrotito aquí en el taller está en el canal de youtube carpintero universal y está como parte de un vídeo que se llama maratón de cerrotes ahí está la explicación de cómo hicimos este cerrote y cómo hicimos este otro también porque son cerrotes normales que los modificamos para hacerlos estilo japonés por lo que implica hacerlos para jalar que se vuelven más eficientes entonces eso se lo checan ahí en ese en ese vídeo está toda la explicación bien detallada de hecho extremadamente detallada me pasé de lanza con la explicación pues ya le pasamos la lijadora de banda todo esto dos lijas dos granos ya quedó pulido y vamos a la etapa del acabado y llegó el momento de tomar decisiones no tengo ya ya que vamos a dar prepara el soplete vamos a quemar este mueble yo sabía que iba a salir con algo intenso ok pero antes que tanto lo que hemos para bajo relieve sólo para que se vea negro qué malo para un bajo relieve vamos a sacar de la venta a esta madera y lo cepillamos así será ok ok banda esperen el siguiente vídeo ahora para el proceso del acabado que en este caso va a ser con madera quemada para realzar la veta crear un bajo relieve y después va a ir todo pintado de negro ya saben aquí en su canal de youtube carpintero universal